¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Laura y bienvenidos a otro episodio de Laura Noventud. No, hoy no hay llamita. Hoy, llamita, hoy fuera. Fuera de la habitación. ¿Por qué? Porque hoy no vamos a jugar Fortin-Tee. Hoy, prepárense porque... Bueno, ya lo vieron en el título. Menos expectativa tiene esto. Bueno, salió Noche de Terror. Noche de Terror porque en Discord lo pedían. Pobre Laura. La última vez que jugué un juego de terror fue en Roblox 2019, creo. Lo último que jugué fue... Slenderman. Bueno. Vale, es aquí. Encontre una forma de entrar y comprueba toda la casa. Ok, estoy listo. ¡Va! ¡Va! ¡Ay no quiero! Yo soy de Discord para que no sea tanto estrés. Está casi todo el escuadrón aquí. La puerta bloqueada requiere llave principal. Está como muy cerca la vista de esto. Si me aparece ahí en pantalla me ha morido. ¡Me ha mareado! Y yo encima estoy pegada así a la pantalla acá. No, basta. No duerma por venganza a lo que le hicimos con Nacho. ¡Loki! Esperen que vea. A ver. Oh, espera, espera. Que creo que acá puedo bajar un poquito de volumen del... ...del juego. ¿Qué pasó? ¿Te recomiendo algo? ¿O quieres que te diga cómo se entra a la casa? No, no, no. No me digas. Jamés cubrirlo. Si... ¿Me escuchan? Ah, ok, vale más te... Para. Bueno, chau, me voy. Si te atoras, decime... ¿Me escuchas bien? Laura, se me olvidó. ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho. Para, se me olvidó decirte que... ¿Escuchan bien? ¿Qué sé yo? Queda como en el sótano de la casa. Queda abajo de la casa. Abajo está. Creo que me dijo Rodríguez eso, sí. Faltan 10 para la tienda. 10 minutos para la tienda. ¿Usted viene a mí? Sí, te escuchamos. Así que... Esperen que estoy tratando de ver si puedo cambiar... Intenta jugarlo en 10 minutos si puedo en la tienda. ¿10 minutos? La peor. Que juega otra cosa y lo juega a 10 minutos. Ok, mete más hype por la tienda. Bueno, está, me fui. No sé si les voy a escuchar, pero les voy a estar atenta al juego. Chau. Eh... Llave. Necesito una llave para entrar al... Ay, ¿entro por las ventanas? No lo puedo. Ay, no tengo el click. O sea, ¿cómo cliquen las cosas? Bueno, no sé, ya averiguaré. Bueno, dale, deja de hacer tiempo. Juega, juega. Sí, sí, está. Basta. Está re torrencial esto. Ay, ay, escuché re bien a Humberto. O sea, me estoy yendo como por el fondo de la casa. Como para entrar por otra puerta. Ay, basura acá. A ver. A ver. Ay, no. Esta puerta también está bloqueada, dice. Digo. Ay, a ver acá. Esto también está bloqueado. ¿Dónde está la llave? Ya me salió el demonio. Espera. Voy a dar toda la vueltita. Ah, capaz que la camioneta que estaba llevando la entrada. O sea, acá no hay nada. Ah, acá hay otra entradita. Capaz que esta puerta... Ah, no. Es la que me lleva a la principal. No. Ay, puedo ver para arriba también. Se abrió la puerta. Ah, no, no. Era esa. Ya me estaba asustando sola. No, no. Es esta la puerta bloqueada. Que preso llave. Está, basta. A ver, acá en la camioneta. Ay, tipo, re que quería huir. Me dice. Andá a revisar el lugar. Está, no encuentro la llave. Listo, me voy. Me voy a Forn. Eh, soy muy mala para estos juegos. Eh, ah. A ver si salto. Encontraré algo. Ah, ya sé. La llave está dentro de esta caja. Eh, no, no está. Hola. ¿Tienes que ayudarte con algo? Eh, sí. ¿Dónde está la llave? Está en esta caja. ¿Cómo la agarro? ¿Dónde está? Para. Eh. Saltar, usar, pausa, sano. Ah, chica. Rayos. Me escuchan hacia abajo. No me importa. Mira, te explico. De agarrar. Mira, te explico. A ver. ¿Cómo es esto? La llave. ¿Te ayudamos o te decimos la respuesta? Je. Espérate, espérate, espérate. Este es como pasa palabras. ¿La llave? Eh, ¿cómo es esto? La llave no hay llave. Tienes que ir atrás de la casa o al lado de la casa ya que ahí está la puerta al sótano. Ahí te metes y ahí empiezas, ¿vale? Bueno. Ok, gracias. Más tarde. Pero yo fui ahí, rodí toda la casa. Pero esto no puedo. Para. A ver, ¿por dónde? ¿Y por dónde me meto al sótano? Porque yo vi otra puerta, pero no... Está al otro lado, a la derecha, a la izquierda. A ver. O sea, vi estas ventanitas. No, claro. Ahí llegó. ¿Más tú? Siguen, siguen los dos. Es como... ¡Acá, acá! ¡Ay, me muero! ¡Ah, no quiero entrarme! Ya lo vi, ya lo vi. Es como el de Fortnite. ¿Rerdito cuántas veces has jugado? Ay, no. Te juego. Para acordarte de eso. ¡Ahí está! Otra puerta. Pero esta está también cerrada, ¿no? Ahí, la puerta está bloqueada. Requiere llave del sótano. ¡Ahí está! ¿Ya viste la cosa? Ah, ya se ha metido Laura. Bueno, ahí va a morir. Bueno, chao. Es que solo por la cara de circunstancia del AU vale la pena este directo. ¡Ay! No me quiero ni mover. ¡Ahí está! ¡Ay, esto me da miedo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Empecé a hacer un ruido tipo... ¡Tic! ¡Pap! ¡Tic! ¡Ah! 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 ¡No quiero ver! ¡Ah! 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 ¿Qué es esa muñeca ahí en el medio? ¡La muñeca! ¡La muñeca! ¡La muñeca! ¡Encontré una! ¡Sí, la agarré! ¿Y el horno? ¿Dónde está el horno? Me voy a buscar el horno antes que venga la bicha esa rara. ¡Tengo una muñeca! ¡Tengo una muñeca! ¡Tengo una muñeca! ¡Ay, no! ¡Escaleras hacia arriba! ¡Una puerta! ¡Bloqueada! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No escucho ruido! ¡Ahora, movete! ¿Por qué no me muevo? Quedé como dura. Esperen, esperen que se metan. No sé, no me muevo. ¿Por qué no me muevo? ¿Qué aprendí? ¡No me puedo mover! Ya empezamos ¿Pero no me puedo mover? ¿Por qué no puedo salir de acá? ¡Laude, creo que te bugueaste! ¿Me bugue? Ay, típico mío. Bugueada como en Fortnite. A ver, a ver si... ¡Ay, saltaste algo! ¡Ay, qué hice! Es que me puse en este rinconcito, para ir por el borde Ay no, estoy escuchando pasos No, 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 estoy escuchando pasos y no me puedo mover Basta, basta, quiero salir Arranco de nuevo? Ay no, escuché una puerta Ay no me veo que estoy buggeada Maldición Ah no, 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 mucho paso Es porque agarré la muñeca, como suelto la muñeca, no la quiero Porque apago la luz, dios mio Esperen, ay, ay solté la muñeca, se desapareció de mi pantalla por lo menos Apreté el... Lau, sal y vuelve a entrar, si de todas formas no pierdes, solamente empecé atrás el juego Salir No quiero jugar más, me voy a ver la tinta de Fortnite Jajaja Viva el Fortnite Un solo jugador, ¿por qué me meto en esto? Yo dios mio Ok, este es el lugar Si Ya Ah, arranqué de nuevo, pero está igual, no había hecho nada Así que ahora voy así, con toda la seguridad Encima el ruido de lluvia está re fuerte Ah, hoy no había visto No sé, ¿vamos al horno y vamos a ver si tenemos que comer? Bueno, ahí voy de nuevo Hoy vi la muñeca, no sé en dónde Di tremenda vuelta Ah, ahí está, ahí está, ahí está Está, tengo la muñeca, me fui Ahí Preciso el... Preciso el... ¿Dónde está? ¿Dónde está el horno? Tengo que quemar esta muñeca ya a mí O no sé Ay, ¿está cerrado o sí? Ah, ahí está, que me voy a declarar con acá de nuevo Espérame, ¿dónde está la salida esta? Ah, por acá Eh, ¿dónde está el horno? No, acá ya... Ya estuve, creo A ver, ¿y se dijera bien, Nico? ¡Ay, me asustaste, Ángel! Jajaja, habló Rafa Jajaja Está, basta Eh, voy a subir, voy a subir las escaleras Oh, está acá abajo el horno Porque acá no lo veo ¿Es esto? No, esto no Estos son como casilleritos ¿Y dónde está la escalera que viví que iba para arriba? Ah, tenés que hablar y le voy a escribir en ese chat de... Te escucho apenas, Rodríguez Que me dijiste que vas a escribir en el chat Eh, no encuentro las escaleras Hoy había visto, cuando quedé bugueada Había visto una escalera Para subir Pero creo que igual Está acá En... Me dijeron que estaba Acá, abajo El... El horno Ay, no, sonó unas campanas ¿Ahora me escuchás? ¡Ay, Humberto, te escucho! ¡Me ayuda! ¡Ah, acá hay leña! ¿Esto lo puedo agarrar? Te escucho, Humberto Sí Ay, están sonando unas campanas como de un reloj Acá también hay como leña para agarrar ¡Ay, no! ¡Laura, Dios mío! ¡Cálmate! Me va a dar algo Para... Esa muñeca blanca que agarraste No sé si la escuchas bien ahora, pero bueno Sí, te escucho bien, Humberto Es que como el grito me va más lento, estoy como que... Escúchame por Discord que yo te escucho bien La muñeca la agarré y la tengo ahí en la pantalla Ay, blanca, es para repentizar a la bicharraca esa ¿Dónde está el horno? Cuando te... Esté persiguiendo Y las... Las... Vas a ver otras muñecas que son negras Esas son las que tienes que quemar ¡Ah! ¿Y esta blanca? ¿Qué hagas? ¡Muchas gracias verte así, boluda! ¡No sonríes! ¡Jajajaja! ¡Podés, Lau! ¡Gracias, Fer! Espera que estoy como... Perdida acá abajo No encuentro el horno No encuentro las muñecas Me voy a... Quiero ir al... Al piso de arriba Que hoy había una escalera cuando me bugué Pero ahora no lo encuentro Te da mucha gracia que sufra La blanca es para... No... Acá, 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 acá Acá, acá, acá La blanca es para ralentizar a la bicha Ya, y cómo se la tiro, cómo hago O sólo con tenerla ya la ralentizo Acá fue donde me bugué hoy La ralentiza, qué sé ya Ay, subo, estoy subiendo ¡Ay no! ¿Por qué me meto en esto? ¿Y dónde están las llaves? Esa es la que... Ay no, escucho ruidos de puertas ¡Ah, otro muñeco, otro muñeco blanco! Creo... Que la blanca cuando te... ¡Ay no me gusta! Cuando... Eh, a ver, para Creo que en sólo... Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy ¿Qué tengo que hacer? Con tenerla blanca, cuando te persiga, te ralentiza normal No sé, no lo aseguro La obra es del apresivo Oye, fíjate al lado, corre Y, para, pero, ¿a dónde tengo que ir? ¿A dónde corro? ¡Acá está el horno! ¡Acá está el horno! ¡Acá está el horno! ¡Pero creo que no tengo nada! ¡Está bajando! No, no, y para, ¿y cómo me escapo de ella? ¿Qué tengo que hacer? ¿Pero le hago daño? Un momento épico Un momento épico Da un clip de esto ¿Le hago daño de alguna forma? Ah, está, no me gustó Me voy a Fortnite, chao No es el horno Pero no, no entiendo ¡BOLUDO! ¡Me estoy quedando en la... ¡Quizá! ¡Ay no! ¡Me estoy poniendo miedo! ¡No puedo creer! ¡Le habrá tanta miedo! Esperen, pero cuando aparezca ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Díganme! ¡Bartolabia que estoy sola! ¡Me ha miedo! ¡Está, me voy! ¡Chao! ¡No quiero guardar! La niña puede bajar al sótano ¡Está! ¡Pause! No juego más Esperen Háblenme en Discord que me siento sola Esto es porque es el Enderman ¿Me escuchan en Discord? ¡Por fin! ¡Pause! ¿Y cómo es esto? ¿Salió la nueva tienda? ¡Bien! ¡Bien! Si te vas del juego te vas a valorar La nueva tienda se dio una niña creepy Tengo autorización Fer para irme a otro juego El Discord me va relento y no escucho una mierda Literal, solo... ¡A la madre! Yo no te escucho bien, Dios Mira, te explico La muñeca blanca solo por tenerla cuando la bicharraca esa te 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 agarre solo por tener la muñeca blanca te la ralentizo que te queda quieta y la la negra cuando la agarres tienes que ir a freír la hace una parrilla con la muñeca tremenda bueno después tipo vas la quema si se va a molestar mucho más la niña y después te va a perseguir y no sé qué ese nivel que viste ahora cuando te persigue no, tipo cuando te persigue tienes que huir después va a ir más rápido más rápido cuando se te agarra que si te la muñeca blanca creo que ya con eso la las ralentizas pero bueno o sea no me toca empezar a la no es una muñeca blanca no, no tienes todo el momento tienes que escapar de ella sí, 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 sí ese nivel que viste es el nivel más bajo así que va a haber mucha cosa peor va a ir más rápido así que cálmate cálmate y respira fondo respira fondo ahora directamente quería ir a por la muñeca voy a hacer un intento más si no me voy a Fortnite va Laura mira Laura te voy a explicar algo vale te voy a explicar algo mira eh como esto solamente mantente tranquila esa niña cuando está cuando te apareció en la cara literalmente no te iba a hacer nada cuando camina y está la cara agachada es porque no te va a hacer nada pero cuando grita y empieza a salir un brillo blanco por su lado pues ahí si ya corre por tu vida y corre no sé con qué corres corre corre no, si grita grita literalmente ahhh si la 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 o sea tengo muñeca blanca y también y también el pelo son así es buscarme las llaves las llaves las llaves la primera llave está en el como esto o sea sales en esas puertas blancas cruzas para el frente creo y ahí en una de esas habitaciones para la derecha ahí hay una una habitación donde hay una bueno prácticamente las llaves brillan así que no creo que tú puedes dale un intento más un intento más un intento más tengo una muñeca blanca me voy a buscar llaves y muñecas negras y quemarlas y la niña si aparece me escapo las muñecas negras creo que están en el sótano de arriba hay dos tipos de muñecas la blanca 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 como esto hay dos tipos de muñecas la muñeca blanca que es una de las que tienes que quemar las que tienes que quemar las muñecas blancas quemarlas las otras muñecas es para protegerte de la tipo si le das y donde está el coso para quemarlo acá en el sótano donde estoy pero no lo encontré el coso si está en el sótano es una al lado de la escalera al lado de la escalera al lado de la escalera si está una puerta negra en esa puerta negra ahí está la quemadora tienes que abrirlo encontrando las dos llaves que están por ahí sepajudos donde están ajá bueno intento un tema pero te recomiendo hacerlo rápido porque si no la niña va a empezar a gritar ay no creo que es demasiada información para que la memorice voy otro intento el sótano de arriba boludo Juan este me está haciendo re bullying el sótano de arriba gomberto jazardo 2020 lo mato antes de irme este directo me voy a dar una vueltita por favor voy a desprezar mi estrés mi miedo así que después sale un escuadrón chau voy a intentarlo ahí voy que vale más ya estoy en el fortnite 2 ustedes ya están en fortnite yo sí yo ya están en fortnite además que tengo que ver la tienda chau laura esto no pasa nada no te asustes vos camina tranquila vamos a ver hasta que aprendete el control para correr porque es lo que más vas a necesitar para con control corro no con shift con shift corro ay la vi la vi la vi la vi otra muñeca otra muñeca porfa vení agarrate no la puedo agarrar como la agarro las muñecas algunas muñecas corren no la puedo agarrar porque ya ah ya la tengo ya la tengo ya la vi la vi la vi ay ay mi miedo apurate 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 que sentí menos miedo hay que rezarle ahí de frente otra puerta otra puerta donde están las llaves algo que brilla algo que brilla por favor por favor otra una negra ay no me muero tengo una negra tengo que bajar al sótano ahí está ahí está ahí las negras te sirven para como esto para tranquilizarlas las blancas son para quemarlas no al revés al revés me dijo Humberto que las blancas son las ay no está ahí está ahí está ahí está qué 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 decías qué decías búlida cálmate cálmate no te va a matar cálmate cómo voy al sótano ya ay no no me muero agarré una negra soltaste la única que te servía cálmate cálmate agarra una negra tienes que ir al sótano tienes que ir abajo y quemarla tienes que hacer eso estoy abajo pero pero creo que en el aporte instalado de la tipa ay qué miedo boludo a la vida necesita la llave para hacer el sótano ve el sótano acá al horno y quema la muñeca niegra mierda de sal como ese 40 de negra que es arriba como que me pide leña como ahora la leña ay pero la no tengo idea no sé cómo se pretende no solté la muñeca negra ya mira cacha mira cacha arriba arriba está ya tienes leña por cierto lo que te sale ahí arriba a la izquierda a la derecha no sé por hacer ajá es para que ya los tienes tienes que buscar cerillos las llaves que ya es en serio? tengo que encontrar todo eso pero tienes que buscar las llaves ah no te puedo creer para empezar y creo que la muñeca que tienes no te sirve para ay ¡ah! un marco va a asustar porque empezaba a gritar ay me muero hasta espera entonces tengo que volver a subir y buscar las llaves y los cerillos ay no te puedo creer oye me sorprende que la niña no haya gritado no 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 esperen yo voy a bajar el volumen lo tengo al 100 no 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 lo voy a bajar el 10 yo estaba nerviosa y yo poniéndose para atrás ¿ien nerviosa Laura? si muy nerviosa Laura te vas a morir hoy conmigo porque me están asustando mucho así que eso fue el primero para que esperen me voy rápido con chip voy rápido de nuevo entonces para las puertas cerradas aquí en la llave del salón por están todas las puertas cerradas sigo subiendo creo que estoy en el ático creo que creo que así la hora ya no saben por dónde ir se está yendo por lo que está en el ático no hay nada en el ático no hay nada tienes que ir a la primer piso ahí es donde está la niña pero es que tienes que jugar de la tienes que jugar si no te la juegas no tiene que repartir la siguiente la rima bajo 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 no sé qué piso es este hay más que uno pero creo que mira tienes que buscar un problema porque si me acordaba te dijera tipo como como dónde están calma que tú elegiste jugar esto ahora te lo pasas te lo pasas porque si no te mató en el segundo donante así que te lo pasas o te lo pasas te lo pasas o te lo pasas ah por cierto lau donde me da miedo ah ok vale mira cachas ok te voy a hacer reír pedir un pedo esperen pero este es el primer piso ves esa muñeca este es el primer piso no tengo idea de cómo estás en el primer piso o el segundo no tengo idea de la casa pasa mucho tienes que cruzar el otro tienes que cruzar otra vez el el la cosa de arriba la planta de arriba para poder ver qué es que está bien el de ahí tú estás como loca viendo todo lo no es muy gracioso repite las puertas a ver si se abre mágico jajaja con los dos que en internet acá 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 encontré otra otra escalera creo que ésta sí me va a llevar abajo ay no estoy ahí está voy a bajar el volumen hay un río como ay no barbo la verdad y todo aquí acá se apuntó de morir ahí ahí baja por ahí encontré una puerta una puerta que se abrió una puerta que se abrió ah creo que acá fue un estudio ahí no ah sí 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 fue acá ay está aplatando está aplatando corre laura corre laura se está apuntó de morir ah mira maldición mira acá chalau te acuerdas te acuerdas donde tú saliste me he encerrado en diferentes partes de la casa para intentar pensar en una manera de salvarla la casa hay un gran salón dormitorio es un sótano un ático y las puertas principales deje una sola llave en cada estancia para desbloquear otra vamos a si está volando están diferentes estancias un gran salón dormitorio sótano ático y las puertas principales deje una sola llave en cada estancia para desbloquear otra o sea que abres una puerta y vas a encontrar la llave de otra puerta creo no entonces wey pero si eso lo dije ya hace rato trame donde están las llaves y dejaste una llave en cada estancia donde están ah por cierto blau eh ah ahí los escucho teníamos bajo el volumen te acuerdas cuando abrías unas puertas blancas si ahora si las escucho viste que había una puerta blanca ya pues mira en esa puerta blanca vi una cosa brillando creo que en la banca esa blanca que estaba afuera si en el mini patio del centro ahí había algo brillando a ver intenta a ver si está la llave ah esta está bloqueada si era pasando los tenía ah acá hay otra libreta otra libreta a ver que dice no puedo empezar a explicar fácilmente lo que ha sucedido la muerte me ha arrebatado a mi esposa y el mal a mi hija adoptiva a mi hija le ha poseído una oscuridad que no se puede controlar si aún sigue aquí está en peligro solo se me ocurre una manera de tenerla para siempre y quemar las muñecas marcadas o sea las que tienen como algo negro en la cara son las que tienes que quemar las otras tiene una cruz en la boca creo claro las negras como tenía laura no estás en pausa no es para leer eso mira laura cuando está flotando la loca te va a matar te va a matar boluda así que corre por tu vida mueres literalmente me voy chao ay no 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 vamos a afrontar un fútbol ay me muero me muero oh my god esta apreta esta 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 en esta estancia acá tiene que haber una llave donde esta la maldita llave no me muero me muero dale dale la llave la llave calma repite conmigo estoy calmada estoy la parte blanca ahí acá lora repite conmigo estoy calmada estoy calmada no no estoy calmada modo sereno Si estás calmada Tú eres la que te estás viendo nerviosa Es psicología básica Tienes que pensar que vas a pasar el juego Y te vas a pasar, o sea, es psicología básica Así que, calmate, por favor Dice el favor, te calmas Y te lo pasas el juego, porque si no, bueno Fruity, Fruity ¿Cómo era Fruity? Bueno, reviste de Fruity Fruity no pasó este juego Tienes que ser la primera Y así le puedes reventar en la cara Sí lo jugó, sí lo jugó, boludo Ah, valió madre Entonces, olvídalo, mira, ahí hay una cosa brillando Al frente tuyo Ah, dice aquí, dice aquí, es la llave No te puedo creer que justo en condición Esa es una llave, nunca en la vida le iba a ver Ah, llave del salón, llave del salón Vamos, todavía Fruity ¿Dónde voy, dónde voy? ¿Cuál es el salón? Pruebo todo El salón, ah, el salón No sé que era este el salón Bueno, pruebo Abre todas las puertas Abre todas las puertas Acá, acá, encuentro una muñeca blanca ¡Otra llave! 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 Son cerillas, pudiera quemar la muñeca ¿O qué me falta? Sí, pero tienes que abrir el sótano primero Pero estaba abierto el sótano ¡Ay no, abrí el sótano! Ahora, si el sótano está abierto solamente que tienes que abrir la puerta del salón Acá, que hay otra, 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 otra Más cerillas Ah, ¿no las puedo agarrar? Ah, porque ya tengo, ¿no? Ajá, sí, no se necesitan ¿Qué en serio hay otras llaves? ¿Tienes que seguir? ¿Qué es la ore? Las cerillas, las cerillas son para el horno Las cerillas son para el horno Ah, me trabé Las cerillas son para el horno Ve al horno Bajo Prenderlo ¿Qué sé yo? Pero preciso llave para abrir el horno Me dijo Roderick Ah, eso no Tienes que seguir buscando más llaves ¿Otra llave? ¿Más llaves? Pero viste que con esta llave Sigue entrando a todos lados Con esta llave que agarré Ajá, pero tienes que seguir buscando más llaves O sea, con esa llave Llegaste a ese salón más grande Ok, vale Tienes que entrar a esas minis habitaciones que hay en el salón Porque hay algunas puertas que están abiertas Puedes pasarla y buscar Sí, ya sabes, arriba sale Kay Kay, bueno, cuando se diga llave A ver, acá Acá, acá ya estuve Ay, Dios mío Eh, ¿subo? Es que la casa es muy grande Sí, sí, estoy perdidísima encima A ver, acá ¿Acá estuve? Sí, estuve también Sí, ahí es donde tú vienes Ay, ¿y por qué se me cierran las puertas? Que tienen abiertas Laura, calmate y ve más lento en el juego ¿Por qué? Porque si te sale de repente al frente Te va a dar un susto y te vas a morir Es que estoy Así que ve un poquito más lentito Es que estoy yendo rápido Como para no verla O sea, para que si me aparece en pantalla Irme corriendo No, y si se te aparece al frente Y es tan rápido te va a matar Así que un poquitito Cámara, un poquitito Un poquitito Bájale 5 rayitas, ¿vale? Está bien Y la mira No vamos arriba ni vamos abajo Porque arriba y abajo no hay nada Literalmente Ahora, mi hijo Vuelvo acá Esta llave está cerrada Esta puerta Esta puerta, digo Ay, ya no sé ni qué digo Esta puerta está cerrada Esta, esta, esta Sí Puerta abierta Ay, acá no estuve Acá no estuve Escucho risas Ay, no te puedo creerme ¿Qué te dijo ¿Qué te dijo para que es Cuarenta Este juego, boluda? Yo no fui Fue Fer Me dijo que hay que jugar a otra cosa Y que le dije Bueno, lijan Valorant Uno de terror O LoL Y me dijo Uno de terror Además que yo quería Quería como que ¡Ah, llave! ¡Tengo otra llave! ¡Llave del ático! Pero ya tengo en el ático ¿Cómo es que tengo otra llave del ático? En el ático? Espérate No sé si el ático Ya puede subir arriba Ya puede subir arriba No estoy seguro Si creo que es el sótano de arriba Si creo que es el sótano de arriba Creo que llaman muñecas negras Sí ¿Sótano de arriba? Pero me las puedo agarrar todas O sea, las tengo que No hagan bole No sé hablar Lau, puedes tener todas las llaves Ahora sube arriba Líderamente sube arriba Ahí arriba Ahí como una puerta Métese esa llave y gana No, mentira ¿En serio? Ah, ya encuentro Tienes que subir arriba Tienes que subir arriba No más Ay, 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 ay Quiero decirte que las muñecas abren puertas Se ríen Ah Ahí está, ahí está flotando Está flotando Pará, ¿qué es? ¿Dónde está la puerta que abro esto? Acá en el ático No tengo idea No hay ninguna puerta Ni lático Sube las escaleras Tú da vueltas por ahí Tú da vueltas por ahí No, no, voy a bajar Me está siguiendo Me está siguiendo No No tengo idea Ah, la está siguiendo Me está siguiendo Estaba flotando Yo la vi ¿Y si te da luces? Ah, no Ahí está, ahí está, ahí está Ay, no No, no, no Me voy Me voy Me voy al ático de nuevo ¿Dónde está? Ahí, ahí paró Ya dejó este ruido Ya dejó este ruido Ay, qué sufrido Está, basta Y Laura Qué vedo ¿Dónde hay una puerta en el ático? ¿Por qué agarré? ¡Acá, acá hay una puerta! ¡Ay, no, no! ¡Un montón! ¡Miren, miren! ¡Ay, no, no! ¡Hay un montón! ¡Hay un montón de! ¿Por qué corren? ¡Aaaah! No, no, no ¿Por qué salieron corriendo? ¡Ay, no, qué corribles! Porque están vivas Porque están vivas La uva de quemar muñecas vivas ¿La sigo? Ah, no, no, no No me voy Me voy Chao Ok, vale Ahí al frente hay una llave Que con esa llave Puedes salir abajo Pues podés No, no, no puedo Fer Chao, me voy Están todas las muñecas locas Pero Valora Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Esperen, tenía que entrar ahí Donde abrí la puerta Salieron miedos Ajá, y ahí había una llave Y ahí había una llave Del sótano Y ahí la quemaron Ay, no, tengo que volver Ahí, dónde estaba la puerta ¿Por qué me estoy corriendo? Ay, Dios mío ¿Dónde está la puerta? Tengo de ver a la tipo Volar frente a la puerta Creo que había un cuaderno Acá, acá, acá está la puerta Sí, la puerta Acá, aquí Laura, habla lento Porque si no Tu mente Está funcionando mal Y te vas a mover de miedo Parece yo Habla lento Y eso te va a calmar un poquito Ajá, parece yo Está ¿Quién me escribe? Ay, no Me está mandando mi compañero Me vio que estoy en Steam Y me mandó link al counter Vaya Eh Leo, mira Tienes la llave del sótano Sí Ahora tienes que ir abajo y hacer Está Ahora tienes que ir a buscar Una muñeca blanca Ajá Las que tienen como Los ojos de X Esa tienes que quemarle Quemarle Esperá Pero no tenías que quemar Que fue a Candy Karachi Ajá Pará No tenían que quemar la otra Qué malas dos A ver cuál te da Si te da la que tienes ahora mismo Pues agarramos esa Que es una blanca Con ojo negro Ahora tengo Está Me voy Dale Vete Pero vete con calma No Es lo último que voy a hacer Porque no No me gustó No puedo Después te vas a Fortnite Si me voy a Fortnite Lauda en serio Tanto miedo Es que hace mucho tiempo No jugó el terror Yo re quería disfrutarlo Y no lo estoy disfrutando Sí, 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 sí Pero Laura Eh Pero tienes que disfrutar Porque si no No vas a poder disfrutar En tu vida Ah, no mentira Pero tienes que disfrutarlo Asustarte es el objetivo De un juego de terror Porque si no Para qué Vamos a hacer Un juego de terror ¿Me entiendes? Tienes que asustarte Bueno, lo consiguió Lo consiguió El juego Me asustó Chao Me voy a Fortnite Y eso que creo Que el juego No, tremendo Laura Se refrendió No, no, no No me ofrendí Tenés razón Humberto Es el objetivo Es ajustarme Pero Me da miedo Esperen Voy a tratar de Tú compras este juego Sí, lo compré Ah, bueno Me salió Tipo Cien pesos Uruguayo O sea Nada Por eso lo compré Si no, ni loca Lo compraba Para asustarme No, no 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 encuentro Cómo era el sótano Ahora Para, ¿dónde era? Es atrás de las escaleras O sea Pasa una habitación ¿Quién es? Atrás de Es abajo No vayas arriba Y quieres buscar Esa habitación Era como En un patiecito Después de ese patiecito Ahí estaba Ahí estaba Por aquí Por aquí ¡Ah! ¿Están allí? ¿Están allí? Bueno Ya lo escuché Porque no la escuchaba Ya lo escuché No sé por qué Pero bueno No se escuchó Tu grito Pero fue hermoso La reacción de Laura You did Y Laura Se fue en la Calma Ah, no, no, no Ya me cansó Logró el famoso objetivo Asustarme Bueno, Laura Salí ¿Qué es la muñeca y abuelca? ¿Qué es la muñeca? Laura, me prendí la luz ¿Qué es la muñeca? Me prendí la luz Se están riendo de mí Salí Yo, muñeca diabólica No te aguanto más ¿Por qué me meto en esto?